Nuestro muñequito, Diego Poggi, que lo amamos. ¡Hola, Diegui! Acá estamos. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, saben que este año estuve muy cerca de los tragos, de los cócteles con Gran Bartender, el programa de la medianoche de los abos de Telefe. Por eso me vine acá a Eduardo del Hilton. ¿Qué haces, amigo? ¿Todo bien? Buenas tardes. Muchas gracias. Estamos con Luis, se encarga de preparar los tragos. Y me preparo para ustedes, que en verdad me lo voy a tomar yo, no ustedes. Gracias, Luisito. ¿Este qué es? Esto se llama Sourbet y representa el Puente de la Mujer. Nuestra carta, la propuesta básicamente es llevarte un lugar icónico de Buenos Aires con un rico cóctel y buena música. Este prevalece el Aperol, tiene vodka, almirada de frutilla, es delicioso, refrescante, es todo un postrecito. Así que, salud. Como diría mi compañero de Gran Bartender, Fede Cuco, un juguito es un peligro porque son ricos. Mirá lo que es esto. Mientras tomás, Poggi, te digo que acá están diciendo que sos nuestro Jane Bond. Mirá, tiene hasta un chupetín. ¡Qué rico! ¡Está buenísimo! Ahora lo vengo a buscar, este es mío. Y pará, ¿y qué otros tienen? Este está inspirado, mirá qué lindo esto, en el Puente de la Mujer. Mirá, ahí se ve seguramente. Mirá qué bueno que está. Espectacular. ¿Y qué otros tienen también? Básicamente, desde este punto cero, que es nuestro belisco, es nuestra carta de cócteles, puedes escanear el QR y te envía una landing page para que puedas visitar varios barrios, para que puedas visitar varios monumentos y puedas ver distintas propuestas. Tienes desde el barrio chino, con un cóctel con matices asiáticos, refrescantes, alcohólicos, hasta el jardín botánico, que es un cóctel bajo en alcohol, refrescante. Cuando quieras, ven acá y con gusto te invito a tomar algo. Siempre hay que tener un amigo detrás de la barra, en cualquier lugar del planeta. En este caso, Luisito lo viene a ver acá, obviamente, en el Hilton. Espera un segundo. Ahí vengo, Luisito. Este me lo bancás. ¿Podemos dar la vuelta? ¿Podemos ir? Vamos despacito. ¿Podemos ir para allá? Permiso, chicas. Me voy a venir para acá porque está la alfombra donde está Iván. Venite para acá. Está Iván y estaba en la China. A su nato la vi a Virginia y a los chicos de Gran Hermano. Vamos a ver a quién nos podemos encontrar. Hay un montón de gente. Me contaban que hay un montón de personas que se sacan la habitación del Hilton para venir a chusmear a famosos. Entonces, después se vienen desde ahí arriba. Muy bien. ¿Entendés? Es muy, pero muy bueno. A ver, acá estamos en la alfombra. Venite para acá. Vamos a ver quién está. Vamos a ver si nos encontramos algún famoso. Permiso. Claro, ya va llegando la hora. Son las 7 de la tarde. Claro, en instantes. A ver, me voy a mandar. Vengan, vengan. Nosotros podemos pasar a cualquier lugar. All access. Uy, mirá. Mirá, permiso. A ver. ¿Quién es? Chicos. Ay, qué hermoso. Está la China. ¿Están ahí? Mirá, ahí están. Mirá. Mirá qué lindos que están. Ahí está Iván. Está la China. La China. Están hermosos. ¿Están bien, chicos? Sí, súper. Está espectacular. Ya estamos calentando motores. Escucha, estuvimos 24 horas. Vamos, ¿eh? Cinco minutos. Vamos, ¿eh? Bueno, ahí estamos. Mirá. Y venite para acá porque vamos a ver. Acá están todos los periodistas. Todos los periodistas, habidos y por haber, de todos los canales. Mirá. Vamos a ver. Uy, mirá quién está acá. Para ahora la agarramos, ¿eh? Mirá. Solcitos. Sol Pérez. Qué reina. Bronceadísima de sus vacaciones. Vamos a esperar porque se están sacando todas las fotos. Y está muy bella. Muy bien, ¿eh? Qué elegante. Esperá, ¿eh? Sí, está preciosa, como siempre. Fina y elegante. Muy bien, ¿eh? Esperá que le están sacando fotos. Y ahora la agarramos un segundo. Vestido sirena. Muy bien. Es verdad. Hola, Sol. Hola, Poshi. Qué linda. Estás vestida. Ahora sí, perdón por lo de hoy. Pero vos podés ponerte en morainas tranquilas. Todo el mundo, Pedro. Porque hoy salían pelotas en el programa de Vero. Está muy bien. Así que si quieren lo pueden buscar. ¿Cómo andás? Busquenlo que vale la pena. ¿Estás preparada para hoy? Ahí sí, nerviosa. Re contenta por la posibilidad, pero súper nerviosa. Espero no trabarme, no fursear, no nada. Ahí sí sucede, sucede. No pasa nada. Qué buenas vacas que pegaste, ¿eh? Luna de miel, porque no nos habíamos ido por gran hermano. Así que luna de miel muy linda. Muy bien, ahí por Europa, ¿no? Sí, estuvimos ahí viajando por distintos lugares. Más que merecido. ¿Y es el vestido? Mirá lo que es. El vestido de Vero de la canal es alucinante. Es al cuerpo perfecto, viste, que ella hace unas cosas únicas. Y bueno, y Alan y Camilo, que son mi equipo. Que están siempre. Mi corazón sí, están ahí atrás por las dudas. Son como dos ángeles de la guarda que tiene, uno de cada lado. Yo creo que sin ellos, te juro, no soy nada, pero nada real. Los amo, sí. Bueno, te dejamos, no queremos molestar. Gracias, gracias. Estamos acá metidos en el medio de la alfombra azul nosotros. Por allá también van pasando todos los famosos. Y obviamente el lugar más grande, que es el lugar de la ceremonia, en el subsuelo número 2. Así que es ese lugar, obviamente, donde están todos los famosos que van pasando acá por la alfombra. Cuidado ahí. Permiso. Debe estar todo el hotel revolucionado. Acá están todos los periodistas. ¿Quién te parece? Todos los periodistas, mirá. Impresionante. Todos los colegas. Hola, Pris, tanto tiempo. Vimos. Y yo ya no me muevo más de la alfombra, ¿viste? Ya te quedaste acá. Sí, ya nos quedamos acá. Te digo, me está agarrando hambre. Ay, no. Ay, claro. Me está agarrando hambre. Ganas de ir al baño también. Y con el vestido no puedo. ¿Cómo haces? Un pañal, un plenitud. No, pero ella está conmigo. Entonces, después en un rato ya le voy a decir, vamos al baño. Y ahí... Qué complicado. ¿Viste las mujeres que vamos de a dos al baño? Ahí va. Así va a ser. Seguimos caminando nosotros. Sigan, entonces. Gracias. Vení. Venimos por acá. Vamos, chicos. Permiso. ¿Cómo les va? Buenas noches. Diego, ese es el camino que hacen todas las celebrities. Mirá que me encontré. ¿Para entrar? Claro. Y mirá, hablando de celebrities, me encontré con una. Mirá, ahí va. Qué linda. Mirá, este es el lugar. Mirá quién está acá. Hola, amor. ¡Mora! Hola, Mora. Mori. ¿Todo bien? Vine a acompañar. Te están saludando todas las chicas. ¿Cómo están? ¿Cómo están los del piso? ¿Todo bien? Qué linda que está. Y vos estás preciosa. Me puse algo. Lo primero que encontré. Tengo unas ganas de salir de joda con todos, porque estamos todos tan vestidos, que te da ganas de... Un poquito, ¿no? Hay after igual. Hay after acá cerquita. Vamos, tenés que ir. Muy bien. Gracias, Mori. Nos vamos a un ratito nada más. Mirá, y este es el camino que hacen todos, cuando llegan todos los famosos. Te muestro esto porque es espectacular. ¿Cómo va? Buenas noches. La tarjeta, creo que las ganan... ¿Cómo va? ¿Quién me quiere hablar acá? ¿Todo bien? Todo bien, vos. ¿Qué hacen los famosos cuando llegan? Cuando llegan, nos dan la credencial, los creditamos y dice su número de mesa. Perfecto, te dice el número de mesa y ya después no se puede cambiar la mesa, porque viste que muchos son de cambiarse la mesa y todo eso. No se puede. No se puede colar tampoco, nada. ¿No se puede nadie colar? Oh, igual. Tengo un truco. Tengo la puerta de atrás por la que pueden entrar todos. Uy, pollo. Permiso, ¿cómo les va? Mirá lo que es este lugar. Mirá lo que es este lugar. Está lleno de lugares que recién la torita te estuvo mostrando. Hay un montón de lugares para sacarse fotos. Hay un montón de foto opportunities, ¿viste cómo se le llaman? Para nada, sacarte unas buenas selfies. Y nada más lindo, que estén iluminadas bien. Y sí, acá se... ¡Ah, bueno! Mirá quién está. Pero por favor, ¿qué haces? ¿Cómo te va? ¿Cómo sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muchadísimo. ¡Ah, bueno! Preparándonos para esta noche, increíble, mágica. ¿Están contentos? Felices. Segundo año consecutivo, acá laburando. Para mí es un olor gigante. Con todo esto que es un sueño que no para. Y siempre progresando y haciendo cosas nuevas. La vida no me deja... Bueno, particularmente a mí no me deja sorprender. Por dos. Por dos, literalmente. Pero bueno, acá, feliz de la vida, no me puedo quejar. Muy bien. Bueno, se van a las transmisiones, ¿verdad? Nos vamos, Marcelo. A laburar. Nos vamos a un rato. Y después nos vemos de esto. Después, lo más divertido viene después. Mirá lo que es, por favor. Bueno, así que esto es lo que está sucediendo. Y después, yo no sé si podemos bajar, no sé si vamos a perder señal o vamos a estar bien. Pero miren que la hacemos, si quieren, el recorrido que hacen todos los famosos. Está bueno mostrar esto porque después esto en la tele, viste, no se ve. Claro, nosotros te mostramos lo que nadie te muestra. Claro, mirá. La verdad que nuestro equipo, amigos, es impresionante porque estamos buscando una escalera. Y la transmisión también. Estamos muy, pero muy bien. Y sigue. ¿Ustedes cómo están? Están muy lindas, ¿eh? Muy, pero muy lindas. ¡Oye! Gracias, Diego. ¿Cómo está la temperatura ahí adentro? ¿Está el aire acondicionado fuerte? ¿Hace calor? ¿Las cámaras, las luces? ¿Qué tul? No, acá estamos súper, pero súper bien, la verdad. Estamos súper, pero súper bien de temperatura. Me imagino que con 19 grados y todo eso. Muy bien, Fede. Ahí está. Estamos buscando las escaleras. Me muero. Diego, ¿sabés qué? Es espectacular. Hoy vino Anaís Castro. Sí. Hoy vino Anaís Castro a Hola Vos. Sí, estuve viendo un poquitito. Y habló muy bien de vos. Nos dijo muchas cosas lindas, así que de acá también te mandamos mucha energía para que ganes esta noche. Ay, muchas gracias. Los estuve viendo, los estuve viendo, así que me encantó. Bueno, hoy estuvo acá hace un rato la Tora y Pablito. Estuvieron mostrando todo esto. ¿Y mostraron un poquitito adentro? No, mostraron. ¿Podemos mostrar un poquitito adentro? Mostrá adentro, puedo ayudar. Mirá, vení, 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 vení. Esta, sí, vamos a mostrar, vamos a mostrar todo, chicos. Nos retan, nos retan. Este lugar, mirá, este es otro gran espacio porque acá se sacan todos los famosos con las luces que hay, vienen y se sacan las mejores fotos antes de entrar sí o sí, obviamente, al lugar de la ceremonia. Mirá, estamos entrando despacito. En cualquier momento nos pueden retar. Pero bueno, nosotros nos mandamos sin que nadie se entere. Hacemos como que me escondo el micrófono, como que estoy hablando por teléfono con alguien. Mirá, que estamos. Hay que mirar para abajo, la boludo. ¿Está bien? Ahí están, estamos haciendo las boludas. No se puede mostrar nada. Mirá, mirá, mirá. Chicos, mirá. Me encanta. Simuló la cara, digo. Mirá. Me encanta, me encanta. Mirá lo que es el lugar. Mirá lo que es este lugar. Un sueño. Mirá lo que es este lugar. La verdad es una cantidad de mesas que no se puede creer. Visualizate caminando ese pasillo, Diegui, para recibir el premio. Visualizate. A ver, hace una... ¿Vos decís? Sí, practica. Practica, practica, Diegui. ¿Caminamos? Sí, dale, dale. Caminamos un poquitito. Vení, ¿eh? ¡Ay, mirá! Y a ver si intentás tu mesa. En un rato se llena de famosos, ¿eh? Qué vergüenza ese momento no caminando. Yo sé que tengo una mesa, no sé cuál es. Claro. Me dijeron, no sé cuál es la mesa, pero acá estamos. Mirá lo que es este lugar espectacular. Hay pantallas. La verdad que el equipo de técnica, de artística de Telefe, la rompe, amigos. Este, mirá lo que... ¿Me subo acá? No lo puedo creer. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Sí, es ahí. Mirá lo que es esto. Sos vos. Sos vos. Mirá las cámaras que hay. Hay un Stead. Hola, vos. Mirá, hay un Stead. Tenemos esta cámara que es como una especie de... ¿Cómo se llama esto? Riel. Un slider. Claro. Un riel. Ahí está. Bien de concierto. Ahí va a estar Santi del Moro. Acá. Muy, pero muy bien. Este es el lugar. Y hasta acá, amigos. Más no podemos mostrar porque nos van a retar en un ratito nada más. Pero la verdad que está buenísimo. Qué lindo. La verdad que es increíble. Y esto es lo que se ve. Mirá. Guau. Mirá lo que es esto. ¿Cuántas mesas hay? ¿Sabemos? Chicos. Es impresionante. Me imagino que... 700 personas sentadas. 700 sillas, claro. 700 sillas. Guau. Impresionante. Y me imagino que algunas de estas, las de adelante, debe estar Susana. Sí. Seguramente debe estar Mirta. Guanda. Obviamente. Los reyes y las reinas de la tele. Guanda, obviamente. Y todos invitados. Y después, ya que estamos, venite. Venite. Porque después que ganan el premio, bajemos despacito. Eso sí que es en exclusiva. Sí, sí, sí. Lo que les estoy mostrando es todo, básicamente. Mostré todo. Bueno, mirá. Cuando ganan, vienen por atrás del escenario y salen a un lugar que es el lugar donde está la prensa. Donde están todos los medios de comunicación. Son todas las revistas, los portales, donde están los fotógrafos. Cada uno se armó un lugar especial. Y acá es donde todos se van sacando las fotos. Es que después vemos en las revistas y que después vemos colgadas en todos los lugares. Ya empezaron a llegar los medios. Uy, mirá quién está acá, Adrián. ¿Qué haces, Adrián? Estamos en vivo. Él es el fotógrafo de Telefe. ¡Ah, que lo queremos! Una paciencia. Todo bien. Bueno, ¿cuántos Martín Fierro? Diez mínimo. Diez mínimo. Muy bien. Y acá le sacá fotos a todos. A todos. Todos los que vienen acá, que traen de prensa y a todos los ganadores. Muy bien. Un poco hay un mosquito. Ahí está. Y le sacá fotos a Susana, a Mir, al que venga. A todos. A todos. Y le esperemos a Cris. Muy bien. También. Muy bien. Esperemos que venía acá y que me sacó la foto a Mir, a ver si ganamos como en qué gran Martín de esta noche. Muy bien. Qué lindo. Claro, Diego, porque ese es el salón de ganadores, ¿no es cierto? Van los que ganan la estatuilla. Claro, este es el... Mirá. Mirá, acá está. Acá está. Por ejemplo, si venís y te sacás una foto con gente, tenés el de Infobae también. Un abrazo a todos nuestros compañeros y los colegas. Mirá qué lindo rosa este. Súper lindo. Súper lindo. Súper lindo. A ver acá qué tenemos. ¿Este de quién será? A ver. ¿Este de quién es? ¿Qué medio? Hola. Hola. Qué bien. Muy bien. Mirá lo que se mandaron. Espectacular. Un fondito rosa también. Acá para otro medio. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Todo bien? Y esto es lo que estuvieron mostrando los chicos hace un rato, ¿no? La 2.70. Nada espectacular. Yo también quiero. ¿Puedo? No, eso no lo vimos. No lo vimos. ¿Cómo es? ¿No lo vieron ustedes? No. ¿No lo vieron? ¿Cómo va? Tranqui. ¿A vos te conozco de algún lado? Por ahí algún otro evento. ¿Cómo estás? La idea es congelar un movimiento. Acá las 10 cámaras te van a tomar la foto al mismo momento. Entonces vos generás un movimiento y queda congelado en la imagen. Muy bueno. Perfecto. A ver qué hago. ¿Podemos hacer una de prueba? Sí. Perfecto. A ver. ¿Puedo saltar un cachito? A ver. Vamos a probar, ¿eh? Vamos a... Dale, dale. Voy a saltar. No, nos tiene que dar ejemplo, Poshi. Perfecto. Vamos a probar. Porque mirá, te lo voy a mostrar, confes. Mirá. ¿Cuántas cámaras son? ¿10? 10 cámaras. 10 cámaras. Mirá. Una, dos, tres. Están todas ahí, una al lado de la otra. Y lo que hace es como una especie de efecto Matrix. Muy bueno. Espectacular. Bueno, lo voy a hacer. Dale, dale. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Vamos. Uno. Uno, dos, tres. A ver si sale. Vamos a ver. Ahora espera, hay que esperar un ratitito. Vamos a esperar un ratitito. Dos minutitos. Y ahí, mirá, acá tenemos a nuestros compañeros, los chicos de técnica, los cámaras, ¿eh? Entendí. Ahora entendí. Gerencia e iluminación. Acá, ¿qué tenemos? Técnica. Giorza. Al jefe de todos. Iluminación. Ah, muy bien. Bueno, ese es el espíritu de Telefe. Los capos, estos mostrémoslos, ¿eh? Todos unidos ahí sacándose la foto. Nos falta demostrar uno de los recursos humanos. Ahí estamos. Pará. Ahora venimos a ver el resultado. Ahí venimos en instantes nada más. Y bueno, y acá es por donde después se van. Y también, si quieren, un rato podemos ir porque vamos a ver dónde están los baños. Claro. Ahí es donde se teje todo en el baño. Y sabés que sí. Es el momento, aparte, que las chicas se van a arreglar un poquitito, ¿viste? Se van a acomodar en el corte. Y se escucha el chisme. El chisme. La que está bien vestida, la que no. La crítica. Me encanta. La que no quería perder y perdió. La injusticia. Les mostré todo, ¿eh? No, Poshy. Todos, sos un genio. Capo. Capo. Les mostré todo, les mostré todo. No, es trabajo en equipo, amigos, esto, ¿eh? Bueno, vamos volviendo despacito. La verdad que está buenísimo. La verdad que cada año te le...